Y a su hija de cuatro años. Sigue. Sí, 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 vamos a ir. Su jefe asesinó de varias puñedadas a su ex pareja en medio de la vía pública. Así. Su hija tomó su esposa atrás, atacó a la patrícula de una botella y un cuchillo entre su hijo de tres años. Madre de bebé, sí, madre de bebé de neve fue asesinada. Madre de bebé de neve fue asesinada de seis balazos por su pareja. O necesito tras matar de un balazo en la cabeza a su pareja e hija de cuatro años. Madre de bebé de nueve meses fue asesinada de seis balazos por su pareja. Ya, no lo sé. Bien, bien, ajá, eso, necesito que salga en su voz. Su jefe asesinada a su esposa tras atacar con el pico de una botella y cuchillo frente a su hija de tres años. Sí, pero sí invita, solamente, o sea, solo necesito voz potente, no necesito invitarlo. No, así.